¿Qué pasa, fanters? Hola, buenas. Conseguí una invitación para la gala inaugural de la 29ª edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao. Y para allí que fui. Y llegó el Hombre Invisible. Sí, este año está dedicado a esta figura clásica del terror. El año que viene será el Hombre Lobo. No lo sé, no lo sé. Está por ahí Sorione Gileor y una chica ruida que me sonaba. Y es la directora de Cerdita, Carlota Pereira. Muchos nervios, mucha impaciencia, parejas besándose, amigos y conocidos, políticos trabajando y gente del gremio. Nos chupamos 52 minutos de chanzas del Hombre Invisible. Y no generaríamos menaces. Y la entrega de dos premios. 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 La verdad es que eché de menos el buen saber hacer de la Anderotaola. En los próximos días iré comentando las películas que vaya viendo. Pues sí, esa era la idea. Por eso he hecho una lista de reproducción llamada FEM29, pero la idea es primero. Como justificación es un poco bastante triste, pero también poética. Así que he optado por hacer este vídeo más largo, sumiendo un poco lo que ha sido el fan de este año y mi experiencia y tal. Pues después de los 52 minutos de gala, bueno creo que fue algo menos, vimos el fantástico caso del golem. Un chico se cae de una azotea y se rompe en mil pedazos. El amigo que estaba con él no entiende nada y no paran de rayarle con historias derivadas del accidente. Una comedia surrealista con toques fantásticos y sobrina de Almodóvar, dirigida por los Burning Percebes. Primero de todas, gracias al festival por, bueno, pensar en que nuestra película es la idónea para abrir el festival. Y sobre todo porque es una película comedia que en el género fantástico hay mucha comedia, pero igual no como tan desde el punto de vista de la comedia como es el fantástico caso del golem. Bueno, tenemos la teoría de clases excepcional porque la idónea no tenía la palabra fantástico en ella. Con Luis Tosar con pelo, Roberto Alamo con peluquín, de lo que he visto, lo mejor de Bryce F. Anteriormente estos directores hicieron en 8 milímetros la reina de los lagartos con Bruna Cusi o Cusi y Javier Botet o Botet. También aparece en esta película. Y bueno, o sea, no la he visto, pero como de esta no me esperaba nada y me he reído un rato, pues me ha dado ganas de verla. Pero a pesar de ello, la película te deja una sensación de final alargado. Vamos, que le sobran 10 minutos. La siguiente película no la vi en el FANT, la vi en mi casa, no tenía el disco duro. Pero bueno, como la han echado en el FANT, está en la sección oficial, pues la voy a comentar un poco. Viejos, así de simple, así de simple, de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez. La esposa de Sorione Guileor se suicida y este se va a vivir con Gustavo Salmerón. La película habla de la vejez, obviamente, de aferrarse al pasado y las consecuencias que puede tener ello en el presente. Tiene bien de gore, algo de comedia, una gran interpretación de Irene Anula y una pequeña pero gran aportación de José L. Román. El final, el final, ay, ay, el final. No sé, creo que no sabían cómo acabarla y se les fue la olla un poco. Sin más. Para entrar a vivir, la de Jaime Balagueró, no, otra. Es de Pablo Aragües y Marta Cabrera. Bárbara Guenaga y Gorka Ochoa, tras tres meses de búsqueda, encuentran su piso ideal. Y encima, les concede todos los deseos que le pidan. ¿Qué más se puede pedir? ¡Que me toque la Bonoloto! No, hombre, la primitiva, amor. ¡Ah, ya la primitiva! Es una fantasía cómica que critica al consumismo por el consumismo, las inmobiliarias, lo que tiene que ser una pareja según la sociedad y el capitalismo así en general y el presunto estado de bienestar. Guay, ¿no? Pues no. Por su duración, más bien escasa, 72 minutos. Por el exceso de primeros planos y por la construcción de unos personajes protagonistas muy exagerados, pues parece más el capítulo de una serie antológica o un telefilm de mediodía que una película. Acaba bien y es un poco infantil. Por lo menos me hizo pensar. Buena idea. Pésima ejecución. Ojalá la pongan en los colegios. Típico que hoy vamos a ver una película que es el último día de clase. Pues si le ponen esta, estaría bonito. The Beast Tenders. The Beast Tenders de los espectadores. Pues la vida y milagro. La proyección anterior fue la de Alien, la de Ridley Scott. Y pues estaba lleno. Estaba lleno de gente. Mucha benedizo, por cierto. El típico segundón sin amigos, sin pareja, es seleccionado por los espectadores. Para ser un espectador. Que no es otra cosa que un ángel de la guarda o algo así. Una comedia fantástica que mezcla blanco, negro y color. Que habla del valor de la amistad, de cómo las pequeñas decisiones pueden determinar tu vida y claramente del sentido de la vida. Me ha parecido una mezcla entre las comedias de la Elling, de la productora Elling, y las primeras comedias de Kevin Smith. Estuvo el director con un actor, presentando la película un poco. Y hubo gente que se marchó durante la proyección. No sé, ya era un poco tarde, igual cerraban el súper o tenían la ropa colgada o algo de eso. Y bueno, cuando acabó, empecé a aplaudir. Yo solo. Se marchó hasta el programador, que estaba sentado a un mío. Y bueno, cuando acabaron los créditos, dieron las luces y las 10 personas básicas estábamos ahí. Pues les dimos un caluroso aplauso al director y al actor. Para ser una ópera prima, no está nada mal. Pues ese ha sido mi fant. ¿Qué me quedo por ver de lo que tenía pensado ir a ver? Pues Dark Girls. Girls. Qué buen pronuncio, la verdad. Una película antológica de cuatro directores que no voy a nombrar. Si os interesa, los podéis buscar. Una vela para el diablo, de Eugenio Martín, que la tengo en el disco duro, pero no la he visto. Principalmente porque se oye como el culo. Y me hubiese gustado verla. Y encima, cotillando el estado de WhatsApp de un colega que lleva yendo al fan desde que empezó a hacerse y no lo manejaba el ayuntamiento, me he enterado que estuvo presentando en la película Judy Gisson, una de las protagonistas, ni más ni menos, contando anécdotas y demás. Eh, bueno. Si queréis vídeo de esta peli, dejádmelo en los comentarios. Tampoco fui a la gala de clausura, que también tenía invitación. Me perdí increíble, pero cierto. De Quentin Dupiès, Dupois, no sé cómo se dice. Misty lo hizo. Y creo que dieron otros dos premios. Uno a Belén Rueda y otro a Paco Plaza. Pues una pene. Pero la vida es primero y luego el cine. Así de duro. Os dejo el palmarés unos segundos por si os interesa. Bien, si habéis llegado hasta aquí, soriona que ta fan berrión. El próximo vídeo será sobre la película Barry Lyndon, gracias al clamor popular. Bueno, 11 votos en la encuesta que puse hace ya un par de semanas o tres, no me acuerdo. Sin más, pocos pero fieles. Ahora me tenéis que decir en los comentarios si la queréis en modo podcast o lo que suelo hacer. O como un vídeo de mis fragmentos favoritos. Si queréis decir algo, claro, porque... Si no ya haré lo que me venga en gana. Pues nada, un abrazo y mucho cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!